Las autoridades de la Policía Nacional Civil de Usulután realizaron la captura de un pandillero activo de la Mara Salvatrucha en la calle Antigua, al municipio de Santa Elena. Según las autoridades, a este se le realizó el decomiso de una arma artesanal conocida como trabuco. Sí, efectivamente, pues eso de las 9 de la mañana del día de ayer, verdad, por medio de la voz pública, logramos ubicar a un sujeto, pues, miembro de pandilla, verdad, que trasladaba juntamente con otro sujeto y llevaban un arma de fuego artesanal, aquí por el sector del Bypass, eso es lo que tenemos. ¿El arma de fuego es artesanal? No, es artesanal, como trabuco, los famosos trabuco, pero sí, en el uso, pues, peligroso. ¿El sujeto detenido es miembro de alguna pandilla? Ya está identificado como miembro de pandilla de la EMS. El detenido, según la Policía Nacional Civil, no reside en la zona, pero la detención del mismo demuestra que existe conexión entre las pandillas de Usulután y Santa Elena. Sí, este es Mario Ernesto Velázquez Flores, de 20 años, alias El Liro, verdad, un sujeto, pues, que operan en estos sectores de Usulután. ¿Ahí reside él en la zona del Red Andal del Bypass? Fíjese que no, reside en otro sector, en otro lugar, en otro municipio. Lo que pasa es que tiene conexión, Santa Elena con Usulután tiene conexión, entonces en ese movimiento se logró la captura de este tipo, juntamente con otros miembros de la misma pandilla. El detenido acepta ser miembro activo de la pandilla EMS, pero no acepta la responsabilidad de ser el portador del arma artesanal que las autoridades dicen que es de su propiedad. Por agrupaciones, ma, va, y aportación de un trabuco. ¿Sabes el trabuco era tuyo? No, tipo así lo encontraron, me entiendes, tipo en otro lado, y cuando yo estaba con unos chamacos ahí, los callaron los policías, y tipo fueron revisando y encontraron, pues... ¿Nara de ustedes el trabuco? No, sí, millones de veces no lo han encontrado en mi posesión, me entiendes. Va, ahí me están acusando por esa onda. ¿De qué pendientes pertenece? Yo, miembro activo de la Mara Salvatrucha soy, ma. ¿De qué sector? Aquí, Jocote Dulce, ma. Al delito de portación de arma artesanal se suma, según las autoridades, el de asociaciones ilícitas, por lo que pronto pasará a la orden de las autoridades para enfrentar su debido proceso. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.